El problema con las plaquetas es que solo tienen cuatro días para que se venzan a partir del momento que se separan. Entonces, después de los cuatro días las tenemos que tirar porque ya no nos sirven de nada. Mujeres embarazadas que vienen con shock hipovolémico, que vienen sangrando mucho, las plaquetas ayudan en el momento de la operación para salvarles la vida y al bebé. En el dengue hemorrágico, que ahorita se han dado varios casos de dengue hemorrágico, entonces es un hemocomponente indispensable que se tenga en un hospital y eso es lo que hemos tratado nosotros, de mantener un stock de plaquetas. Pero este tipo de problemas, ya van dos días de paros, hoy teníamos que mandar a Guatemala el tamizaje de las unidades que tenemos, pero desgraciadamente no se pudo porque no dejan pasar a la ambulancia.